Bueno, pues como saben, estamos en septiembre, llega la vuelta al cole y con ella un desembolso importante para las familias. Algunas de ellas no pueden llegar a cubrir esas necesidades escolares de los más pequeños. Por este motivo, Cruz Roja pone en marcha un año más la campaña recogida de material escolar y para darnos más detalles de ella está con nosotros Alejandro Pérez, delegado de Cruz Roja Juventud. ¿Qué tal? Bienvenido Alejandro. Muy buenas, bien, aquí para colaborar y explicar a otro año más nuestra campaña de recogida de material escolar. Cuéntanos un poco porque es desde mañana 6 de septiembre hasta el 8, ¿no? Sí, es durante todo el fin de semana, el 6, 7 y 8 de septiembre y en todo el horario del Carrefour de Torremolinos. Es decir, desde las 10 de la mañana, ¿no? Hasta las 10 de la noche puede ser. Sí, correcto. Os ponéis allí a la salida de las cajas y os encontrarán allí. Sí, dos compañeros. Nos dividimos en... Los turnos son de cuatro compañeros, dos se ponen en la entrada del supermercado, indicando a los clientes, la campaña que estamos realizando y dos otros dos compañeros a la salida que son los que recogen el material escolar. Ajá. Cuéntanos un poco qué, concretamente, qué pedís para esos clientes que quieren aportar su granito de arena, qué tienen que comprar, qué tienen que aportar. Pues la verdad es que todo tipo de material escolar, desde el paquete de folio, lápices de colores, rotuladores, bolígrafos, libretas, mochilas... Todo eso lo vais indicando, ¿verdad? Sí. Para que ellos sepan, pues bueno, qué es lo que mejor les viene a la familia. Pero como tú dices, todo material escolar es bienvenido. Bienvenido. Porque a lo largo del curso lo que gastan los niños en material escolar es tremendo. Aparte también tenéis aportación económica, ¿no? Para aquellos que lo deseen. Sí, que se puede hacer directamente en cajas y en los otros dos carres que hay en el municipio de Torremolino. Ajá. Que es directamente con las cajeras e indicarles que quieren hacer una aportación de X cantidad de dinero. Ajá. ¿A cuántas familias tenéis previsto, no sé si tenéis el dato, más o menos, se puede ayudar? Sí, pues en esta campaña tenemos previsto de ayudar a algo más de 200 menores. Ajá. O sea, que es un número importante. Del municipio. 200 menores del municipio que van a contar con ese material escolar porque es verdad que hay familias que por circunstancias pues no pueden casi llegar, ¿no? Con lo básico y para los niños pues el inicio del cole siempre es una ilusión y a todos les gusta estrenar su material y ir con su material nuevo. Esta campaña, Alejandro, también se puede hacer gracias a la labor de los voluntarios de Cruz Roja. Pues sí, sin ellos son el pila fundamental junto con las personas que donan de esta campaña, ya que nos hemos arredado pues más de 40 voluntarios durante todo el fin de semana. Más de 40 voluntarios vas a estar tomando parte en esta campaña de Carrefour. Sí. Me has dicho que aparte del Carrefour grande hay otros aquí en Torremolino. Está el de calle Casablanca y el sumeco grande de... que es de la misma cadena también de Carrefour. Vale. Que en eso sólo se pueden aportar cantidad en metálico. Monetaria, ¿verdad? Monetaria. La aportación económica. Hay en ese caso que se lo indicarán, como tú dices, ahí los voluntarios para ayudarlos, para aconsejarles, para decir cómo lo pueden hacer. ¿Cuántos voluntarios estáis aquí en Torremolino, en Cruz Roja, no? Ya que vayáis a participar en este campo. Ah, en global pues somos pues cercanos a 200 voluntarios que hacemos actividades en un montón de proyectos diversos. Y también esta campaña es una manera de visualizar de nuestro trabajo, de que nos conozcan. Y siempre de estas campañas suelen apuntarse más voluntarios. Nos preguntan que qué hacéis, cómo pueden ayudar. Y se acercan y nos conocen. Es una visualización doble porque ayudamos a los niños y aparte las personas que visitan de Torremolino conocen nuestra institución. Esto te iba a comentar. Estas personas nos están viendo. Yo quiero echar una mano también en Cruz Roja. ¿Cómo puedo ser voluntario? ¿Qué tienen que hacer? Pues se pueden acercar durante la mañana a nuestra asamblea, que está en Avenida de Sorolla, número uno, al lado del Hotel Griego, e indicar que quieren hacer voluntariado y se le hará una entrevista. Y a ver, ¿no? Adecuarlo también a las actividades por su tipo de horario, por su tipo de vida, ¿no? A ver en qué actividades puede echar una mano. Porque muchas veces, bueno, también depende el voluntariado pues de los trabajos que tengamos, compaginarlos. Pero una gran satisfacción luego, ¿no? Sí, también están los compañeros que hacen voluntariado los fines de semana, por las tardes, cuando tienen un hueco libre, en vacaciones. Imagino que es gratificante, ¿no, Alejandro? Sí. ¿Cómo se siente uno después de estar echando una mano? Hombre, porque es satisfacción de que después de estar trabajando durante todo un fin de semana, luego organizando el material, pues la satisfacción de que has llegado a más de 200 menores y que pueden, y que gracias a nuestra ayuda, pueden comenzar el curso con su material ilusionado. Pues la verdad que tiene que ser muy gratificante. Alejandro, entonces vamos a recordarlo 6, 7 y 8 de septiembre en los Carrefour, en el Grande, y también en los que has comentado, Supeco y el otro Carrefour Express, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Allí estará Cruz Roja para informaros de todo lo necesario, lápices, bolígrafos, libretas, mochilas, los folios, que es importante, que muchas veces no se da uno cuenta que hacen falta folios. Así que todo será bienvenido para esta familia del municipio. Alejandro, muchas gracias por haber venido. A vosotros por darnos difusión a esta campaña. ¡Gracias!